Música Hola queridos hermanos, comenzamos un nuevo mes. 1 de mayo, día de San José Obrero, esa hermosa imagen donde vemos a San José como le enseñaba a su hijo Jesús el oficio de carpintero, el oficio que él había aprendido seguramente de su familia, de generación en generación seguramente. Y saben que, vieron que Jesús cuando eligió a sus discípulos, no los eligió por un oficio, seguramente podría haber elegido todos los de su oficio, no, eligió a los que él quiso. Y la llamó por su nombre, llamó a pescadores, llamó a personas que tenían otro estatus social, en fin, él no se fijó en la categoría de nadie, sino que llamó a los que él quiso según su corazón. También te puede llamar a vos. Por eso hoy también queremos pedirle a San José que interceda por todos los trabajadores. ¿Cuántos? Seguramente hoy estarán pidiendo el don del trabajo, o pidiendo también para que el Señor les ayude a conservar el trabajo que tiene, o por aquellos que tienen algún trabajo de riesgo. Por ejemplo, en estos días, el trabajo de riesgo que por excelencia que se nota en estos tiempos en los profesionales de la salud frente a esta pandemia. ¿Cuántas situaciones? Vamos a pedirle para que el pan de cada día llegue en cada hogar, sobre todo aquellos que confiando en la providencia y por la intercesión de San José podamos alcanzarlo dignamente. En el Evangelio que hoy nos presenta la liturgia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, desde el versículo 54 hasta el 58. Justamente relata la situación que vivió Jesús en torno a su familia, en su lugar, a su pueblo, cuando se puso a enseñar a la gente de su sinagoga, de tal manera que todos quedaban maravillados, claro, se maravillaban de las cosas que decía Jesús, de su enseñanza, de su predicación. Pero había algo que no les cerraba. Decían, ¿de dónde vienen esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿No son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Entonces, se asombraban, por un lado, de la sabiduría y el poder y los milagros que Jesús realizaba. Pero no podían salir de ese entorno que ellos veían en su familia, alguien común, alguien común. No había algo de extraordinario para aquel entonces en su familia. Porque eran sencillos, humildes, amantes de la verdad, del bien. Eran, digamos, pensaban que, claro, el Señor vendría de un ámbito real. Y no fue así. Por eso hoy queremos pedirle al Señor que cada servicio, cada lugar o puesto de trabajo, siempre no olvidemos de que lo debemos hacer a ese mismo espíritu, con humildad y sencillez. Para que todos podamos tener el sustento que necesitamos para nuestra vida familiar. El texto termina, digamos así, de manera triste, si se quiere. Dice, y no hizo así muchos milagros a causa de la fe de esa gente. Qué pena, ¿no? Que esa gente no pudo recibir más gracias, más milagros, por la falta de fe. Ojalá entonces que hoy en fe le pidamos al Señor la gracia de poder, no solo conservar el trabajo, sino que lo que podamos tener también, con la capacidad de poder compartirlo con los demás. Que Dios te cuide y te proteja a vos, a tu familia. Que puedas ganarte siempre dignamente el pan para llevar a tu familia y que San José te sostenga en tu vida y en tu trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.